La tibieza de las venas, descorcha los sentidos Tu amor es vino tinto, vino tinto Estabas todo el tiempo, mas yo no te veía Sino como una amiga mas, con quien me divertía Mis tristezas y sueños, a veces compartías Tus frutos tan callados, yo no los presentía Cuando te descubrí, abriste nuevas brechas Tenía el alma herida, y la ilusión estrecha La viña de tu vida, estaba ya madura Y me diste a beber de tu cosecha Tu amor es vino tinto, que aturde la cordura Me infa de posesivo Me embriaga de ternura Viñedo del instinto La tibieza de las venas, descorcha los sentidos Tu amor es vino tinto, vino tinto Hoy tiñeme de rojo, derrámate en mi copa Eres dueña de mi mesa y mi bodega Estoy ebrio de ti, todo me riegas Y mi sangre se añeja con tu cepa Tu amor es vino tinto, que aturde la cordura Me infa de posesivo, me embriaga de ternura Viñedo del instinto Tibieza de las venas, descorcha los sentidos Tu amor es vino tinto, vino tinto Tibieza de las venas, descorcha los sentidos Tu amor es vino tinto, vino tinto En salsa, está de fiesta de cumpleaños Miriam Matos Felicidades para ti mi hermana, que lo cumplas feliz Con que lo que es radio47.com Deja de cruzar, de mi madre enferma Me mando a llamar Madre la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Y si se llega a morir Al cielo me voy con el guía Adalgisa es la única estrella Que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con el guía Río Manzanares Río Manzanares Déjame cruzar Déjame cruzar Me mando a llamar Le mando a llamar Santa Clara quien te viera Y por tu calle pasara Y a la pastora me fuega A misa de madrugada Santa Clara quien te viera Y por tu calle pasara Y a la pastora me fuega A misa de madrugada Río Manzanares Río Manzanares Déjame cruzar Déjame cruzar Mi madre enferma Me mando a llamar Abre Río Abre Abre Río Manzanares Déjame cruzar Y si yo pudiera calmar su dolor Yo mi vida diera Yo mi vida diera por su salvación Que mi madre enferma Me mando a llamar Que mi madrecita enferma Se me muere y yo no puedo cruzar Río Manzanares Déjame cruzar Río Baja tu Marea Para yo poder cruzar Para yo poder cruzar Y a mi vieja saludar Que mi madre enferma Me mando a llamar No te interponja No te interponja en mi camino Que si ella se muere Yo no se que pasara Y a mi padre Déjame cruzar Madrecita linda de mi corazón, adiós voy rogando por tu salvación Voy por los caminos sufriendo y llorando, déjame cruzar Y mi madrecita enferma esperando, me mando a llamar No te interponques mi camino, déjame cruzar, solo me voy a quedar Me mando a llamar, si mi madrecita muere, déjame cruzar Yo no sé qué pasará, me mando a llamar Abre, abre No me dañe de este galón, déjame cruzar Por favor yo te lo ruego, déjame cruzar De tristeza moriría, déjame cruzar Oh señor no te la lleve, déjame cruzar Qué pena que yo no pueda nadar, déjame cruzar Y mi madrecita enferma Me mando a llamar Déjame cruzar Déjame cruzar Me mando a llamar Déjame cruzar Me mando a llamar Nooooooooo ¡Ahhh! Gracias por ver el video.